Tengo una empresa de tecnología Es que me gradué como ingeniero de software De hecho obtuve el suma cum laude ¿Qué? ¿Eso con qué se come? Es el máximo título Es que yo de eso sé poco en poco Ok, hablo inglés, español, alemán, francés ¿Quieres que te diga algo en otro idioma? No, así nomás Ok, estoy pagando mi tercera casa Con lo que recibo de varios locales Ay mira, yo de verdad te acepté esta cita Pero yo siento como que no hay química No eres mi tipo, te falta como sazón Ay no, no, mira yo soy como loquita Y no, 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 chao Salma, me tocó pagar leña, ¿yala? ¿Yala, cómo así? Pues me tocó quebrarlo ¿Cómo así? Ah, ya Por eso fue que me encarnaron ¿De qué? Me metieron a la cárcel Estuviste en la cárcel y por allá me agarraron esta chamba ¿Qué? Ven, tomó un toalito Oye, qué linda escuelita está la foto acá Prometo que me abrió la de abajo Oye, tan lindo que hablas Ven, dime algo lo digo ¿Va a tocar una tetica o qué? Ay no, oye No, aquí no Vamos, vamos a meter Pero no tengo gorritos para la piñata Eso sí lo entendí Buenas, ¿quién atiende acá? Bueno, mientras nos atienden ustedes pueden ir dándole like a la página Compartiendo el video si les gustó Y suscribiéndose si están en YouTube desde su celular Solo es poniendo el dedo acá ya quedan suscritos Y aquí los debo el canal de fuera Sí señor, para alquilar una pieza con medio apoyo La misma de siempre ¿Cierto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias.